Hoy te voy a dar ocho claves para que vos sepas cómo hacer para que cada día de tu vida sea mejor. Prestá mucha atención, seguí cada paso, cada clave es tan importante para que la asumes a tu día y para que vos sientas que cada día estás mejor, porque eso es muy pero muy importante. Si todavía no te suscribiste a mi canal, hacelo, activá la campanita porque todos los días subo un video para que vos puedas aprovechar todo el contenido, las herramientas y puedas ponerlo en práctica para tu crecimiento y desarrollo personal. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. Si vos querés que tu día cada día sea mejor, tenés que seguir estas ocho claves que te voy a estar compartiendo y bueno, y muy importante que lo pongas en práctica. Vamos con eso. Hola, bellas almas, ¿cómo están? Bueno, muy entusiasmada siempre acá en este hermoso espacio que me encanta compartirte, sobre todo porque bueno, estoy súper contenta con ya prontamente va a estar saliendo mi trilogía. Bueno, ya vas a estar teniendo esa información, todo lleva un proceso, así que bueno, estamos en el proceso final y bueno, ya te voy a estar contando. Bueno, vamos a empezar con el tema de hoy. La primer clave que tiene que ver con cómo hacer para que cada día sea mejor, tiene que ver con, tenés que tener mucho cuidado, cuáles son las palabras con las que vos te vas a dormir, cuáles son las palabras que vos te decís antes de irte a dormir. Porque si antes de irte a dormir tu cabeza te está diciendo o está teniendo pensamientos que no te juegan, que te juegan en contra, que no te benefician, que te hacen vibrar bajo, bueno, durante toda la noche vos vas a estar con esa energía porque con lo último que vos pensás es con lo que la mente subconsciente se queda y toda la noche vas a estar trabajando en eso. Igual que cuando recién te levantás. Por eso es tan importante que vos hagas mucho hincapié en esto. ¿Qué es? ¿Cómo me levanto? Cuando me levanto, ¿qué digo? ¿Qué pienso? Estoy pensando en esa última palabra que pensaste y que eso siempre conecta, si es un problema conecta con la vibración negativa. Cuando te levantás, si vos te levantás, uy, qué frío que hace, ay no, o sea, con esos pensamientos, bueno, vos tu día lo predispones con esa energía. Entonces, por eso es tan importante que vos hagas mucho hincapié a la noche. Podés agradecer, podés hacer afirmaciones, entonces poder darte mensaje, un mensaje súper positivo. Hoy va a ser un día espectacular. Hoy se abren puertas de bendiciones en mi vida. Hoy llegan cinco clientes nuevos a mi negocio y mi negocio crece más y más y más. Bueno, te podés dar mensajes en los que a vos te estén ayudando a crecer. Entonces, darte las palabras que te decís antes de irte a dormir y ni bien te levantás. Eso va a condicionar tu día y toda tu vida. Presta mucha atención a eso. Clave número dos. Hay situaciones en donde nosotros estamos en un límite, en donde nosotros sacamos lo peor de nosotros. Ahí es donde sale nuestra máscara. En esas situaciones es muy importante que uno se muestre tal cual es desde esa vulnerabilidad, entendiendo que ya va a salir de donde está. Y lo mejor que podés hacer en esa situación es primero ser sincera o ser sincero. Bueno, no, no, para. Acá estoy actuando de esta forma, para tranquilo, tranquila. A ver cómo voy a hacer para solucionarlo. ¿Y qué es lo que podés estar haciendo? Lo que podés estar haciendo en esas situaciones es anclarte o apalancarte de esas historias de superación que te van a ayudar a salirte de ese lugar de víctima que muchas veces nos ponemos cuando nos suceden cosas que pensamos que se cae el mundo abajo. Porque si ves una historia de superación personal, yo siempre doy el ejemplo a mis consultantes de Nick Bujicic, que es un orador motivacional que no tiene ni brazos ni piernas. Entonces yo siempre le digo, ¿cómo pensás que se sintió ese niño durante toda esa etapa cuando los compañeritos se burlaban o cuando los compañeritos que obviamente no lo hacían a propósito? Porque son niños. Pero donde él se sentía muy mal porque era tan diferente al resto. Entonces, vos que tenés brazos, que tenés piernas, que podés ver, que agradece eso, agradecelo. Porque no todos tienen esa posibilidad. Entonces, vos acordándote de esa superación personal, vas a salirte de ese lugar que lo que te está pasando es lo peor, porque verdaderamente no es lo peor. Siempre hay alguien que está peor que uno y es muy importante que uno agradezca que está hoy en esta situación y que no está peor de lo que está. Que tiene una casa, que tiene comida todos los días, o sea, que tiene brazos, que tiene piernas, que tiene dedos. Hay gente que no tiene dedos, hay gente que no se puede pascar, hay gente que no se puede tocar. Entonces, eso se tiene que agradecer. Entonces, acuérdate mucho de este punto número dos porque es muy clave. Vamos al tercero. El punto clave tres habla de que la mente es un instrumento de la conciencia. Entonces, tanto como podemos tener pensamientos positivos como negativos, pero siempre va a atender a lo negativo por esta programación nuestra, por esta parte de nuestro cerebro arcaico que siempre busca la supervivencia. Entonces, es muy importante que desde este lugar, teniendo este conocimiento, porque siempre vienen personas de afuera con sus pensamientos que pueden ser negativos y esos pensamientos muchas veces uno lo absorbe si vos te estás juntando con gente así. Entonces, desde ese lugar es muy importante que vos te pongas en ese observador consciente, que salgas del juicio o del juzgarte a vos mismo, que hagas ese acto de compasión hacia vos y de decir, bueno, no, para, a ver, ponerte, mirarte de afuera y decir, che, yo estoy pensando, siempre tengo pensamientos malos, siempre tengo pensamientos de miedo, de que pongo juicio a tal y cual cosa, de que, bueno, no, 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 no. O sea, me tengo que salir de ese lugar, tengo que aprender a pensar diferente para poder sentirme diferente, para poder cambiar mi historia. Entonces, es muy importante que hagas ese ejercicio de mirarte desde afuera, en esa observación de poder salirte del juzgar y ver, a ver, de qué forma vas a salir de esos pensamientos negativos que muchas veces te invaden y que te hacen pisar el palito o lo que le llamo yo, porque te conectás con esa mente, pero, bueno, sos tu mente, vos sos tu alma, o sea, no tienen, o sea, la mente del ego no está conectada con la mente del alma, la mente del ego se basa en el pasado y se basa en un futuro que crea, que no es real, porque el futuro no existe, solamente existe el presente y el pasado ya pasó. Entonces, nunca te tenés que identificar con la mente del ego, nunca te tenés que identificar con esa historia que te cuenta la mente, sino que tenés que tomar conciencia y decir, no, 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 ¿para qué estoy pensando? Esto nada tiene que ver conmigo. Que ahí te invito a que veas el video de cancelar la herramienta de esa que es maravillosa, porque es muy importante que la pongas en práctica. Sé muy paciente, porque la paciencia es adaptarte a ese ritmo natural de las cosas, porque es que es la única forma en la que aprendemos. Así que mucha paciencia y bueno, vamos al cuarto. El cuarto, la cuarta clave que te voy a dar para que tu día cada vez sea mejor, de, bueno, por cierto, si te gusta lo que te estoy compartiendo, suscríbete y activa la campanita. Acordate siempre de eso. Bueno, seguimos. Esta clave es muy importante. Gratitud. La gratitud es una vibración súper elevada. Te conecta con lo más importante de todos. Bueno, Jesús, más allá que no creas en Él, que es una persona para mí súper sabia, Él decía que los agradecidos, las personas que son agradecidas cada vez van a tener más. Las personas que son malagradecidas cada vez van a tener menos. Y es por eso que el que es pobre cada vez es más pobre. ¿Por qué? Porque habla siempre desde ese lugar, desde esa necesidad. Entonces, como habla siempre desde ese lugar, atrae más necesidad. Acordate que atraemos lo que vibramos y vibramos lo que decimos. Y lo que decimos es lo que pensamos. Por eso todo está en el pensamiento. Por eso si cambias el pensamiento, vas a cambiar tu vibración y vas a cambiar los resultados en tu vida. Que eso es todo. Entonces, acuérdate, tenés que agradecer. Pon en práctica esto. Ni bien te levantás, podés agradecer 10 cosas. Ni antes de irte a dormir, podés agradecer por 10 cosas que te pasaron en el día o 10 cosas nuevas o lo que quieras. Pero si vos te conectás con la gratitud antes de comer, gracias, esta rica comida que voy a estar comiendo ahora. Voy a disfrutar de cada bocado que me ponga en la boca. Voy a disfrutar de este momento. Gracias, gracias, gracias. Lo que sea. Pero si vos te conectás con esa energía, vas a ver que cada vez tus días van a ser mejores. Vamos con el 7. El punto es muy clave. El punto número 5. Chequea tus creencias. Las creencias son las que impiden o te limitan ir más allá muchas veces. O sea, son las que están implantadas en nuestra mente subconsciente. Uy, Anabel, pero ¿cuáles son las creencias? No sé, ¿cómo hago para saber las creencias? Bueno, las creencias se gestan desde lo que vos viste, escuchaste y experimentaste cuando vos eras chico en tu niñez hasta los 7 años. Después de los 7 años vos dijiste, listo, esto es así, la relación de pareja es así porque mamá es así con papá, papá es así con mamá, el dinero tiene que ver con, o sea, es lo que viste del dinero, es lo que escuchaste, es lo que experimentaste. Bueno, esas son tus creencias. Bueno, tenés que detectar qué es lo que crees con respecto al dinero, qué es lo que crees con respecto a las relaciones, qué es lo que crees con respecto a la salud, porque ahí es donde tenés que ver si tiene que ver con lo que vos hoy querés creer. Si vos experimentaste de chiquita que tu mamá la veía llorando porque perdía el trabajo cada dos por tres y que no tenían plata para comer, bueno, tu cerebro grabó dinero igual dolor entonces no vas a tener nunca dinero. Entonces vos vas a tener que cambiar esa programación, va, porque repetiste tantas veces eso, viste tantas veces que te causó mucho dolor. A nadie quiere ver a su mamá mal, triste. Entonces, bueno, chequea tus creencias porque te limitan y eso te impide que tu día cada día sea mejor. Te lo puedo asegurar, las creencias son muy importante que trabajes con las creencias. Vamos al siguiente. Bueno, este me encanta, es el número seis, la clave número seis para que cada día tu día sea mejor es que vos te plantees retos, que te plantees desafíos, los desafíos que sean dificultosos, que te cuesten, porque esos son los que te dan inteligencia, esos son los que te dan creatividad, esos son los que te impulsan a lograr tus metas. Es muy importante. Yo, por ejemplo, me puse el reto de una vez por semana dormir en el piso. Bueno, una vez por semana duermo en el piso y no pongas juicio de que, oh, esta chica está loca, dormí en el juicio, voy a terminar toda dura. No, 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 no tiene que ver con eso. La experiencia va más allá de lo físico. O sea, es muy importante que tengas experiencias de cosas que no hayas hecho nunca porque te sacan de tu zona cómoda y al sacarte de tu zona cómoda te ponen en un lugar mucho más desafiante, mucho más creativo, donde te da más inteligencia emocional porque vos aprendés a gestionar las emociones tuyas desde otro lugar porque te pones creativo, te volvés creativa. Entonces, muy, pero muy importante que vos te pongas desafíos porque eso te va a ayudar a crecer, eso te va a dar una herramienta fabulosa. Por favor, hacelo, desafíate porque vas a ver que te vas a divertir mucho y vas a aprender muchísimo. Te va a dar mucha inteligencia y mucha creatividad. Vamos con el siguiente. Bueno, la clave 7. La clave 7 es muy, pero muy importante. Es importante que vos sepas que todas las relaciones son grandes maestros de tu vida. ¿Por qué? Porque la relación es un espejo de nosotros mismos. Nos viene a mostrar todas las cosas que nosotros tenemos que trabajar de nosotros mismos. Nos viene a mostrar las sombras. Anabel, ¿qué son las sombras? Las sombras son las cosas que no te gustan de vos, que a lo mejor vos tenés bien, bien, bien tapada o bien, bien, bien en el fondo y que cuando viene alguien te da ese reflejo que vos ves tu propia cara de otra forma con esa máscara que vos no te gusta y eso es lo que te hace poner de una forma que no querés. Entonces, aprovecha todas tus relaciones para que cuando vos te hagan sentir algo que no te gusta, aprovecha ese momento para decir, bueno, a ver, ¿qué viene a mostrarme esta persona? Y no te la agarres con la persona porque la persona, o sea, solamente está para esto, para mostrarte esto y para que vos lo trasciendas. Así que, agradecele. O sea, no le eches la culpa, no lo hagas responsable de lo que sentís, hacete cargo y trabaja con eso y vas a ver que las relaciones las vas a vivir alucinante. ¡Vamos al último! Este paso, este clave, esta clave para que tu día cada vez sea mejor es muy importante. El ser humano es un ser biológico, es un ser físico, es un ser mental, pero también es un ser espiritual. Entonces, es muy importante que vos estés conectado con tu parte espiritual y cuando hablo de espiritual no tiene que ver con relaciones. La espiritualidad habla del espíritu, el espíritu habla de tu alma, de tu esencia, de quien vos verdaderamente sos. Tenés que entrar en contacto con vos porque entrando en contacto con vos te salís de esa mente del ego que la mente del ego es la que te viene a conectar con algo que no sos. Entonces, al salir de ese ego y conectarte con tu alma, ahí es cuando vos podés verdaderamente ser quien viniste a ser y ahí es donde está tu esencia, ahí es donde podés brillar, ahí es donde podés encontrar tu propósito. Así que, esta clave es muy importante para que tu día cada vez sea mejor. Ya te di las ocho claves, espero que las hayas anotado y que pongas ya en práctica todo esto porque es muy importante para que tu día cada vez sea mejor. Tenés que seguir y hacer esto. Entonces, conectate con esto y lo que te voy a pedir es que si le encontraste sentido que me dejes tu comentario, que le des like y sobre todo que compartas, compartí con tus amigos si te hizo sentido para que ayúdame a ayudar, para que esto llegue a muchas almas y para que cada vez seamos más lo que expandamos nuestra conciencia, lo que vivamos de manera consciente, lo que estemos conectados con nuestra alma, con nuestro corazón porque de esa forma vas a estar conectada con tu propósito de vida y vas a entregarle al mundo lo que viniste a ser. Que eso es lo más importante. Así que te animo a eso. Si querés ir profundo conmigo, si querés que te guíe, que te acompañe, que te brinde herramientas en tu crecimiento y desarrollo personal, voy a estar encantada, me encontrás en arroba anabel.valentini mi Instagram, anda ahí, escribime y empezamos cuando vos quieras. Bueno, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau, chau!